Lleva la pelota a España con Morata, Morata la cambió, la pelota de la punta derecha, ataca a España con Marco Asensio, pide la pelota, Olmo, viene solito Olmo, para con el pecho dentro del aire, por el sector izquierdo, se engancha y remata, se engancha y remata, Olmo dentro del aire, puede rematar, sacó la pelota, que le la adivinó, el rebote le queda a España otra vez, la tiene Asensio, Asensio retrocede el pase atrás, le queda la pelota al equipo español, otra vez la tiene Laporte, Laporte la tira la pelota para que la tenga Busquets, que la tira para Rodri, que la tira para Carvajal, Carvajal la tira para Rodri, Rodri la tira la pelota para Busquets, ahí va España, el pase viene para Dani Olmo, Olmo la tira para Jordi Alba, ataca a Español, tira el centro al aire, el remate, gol, Morata, gol, vale o no vale, gol, vale o no vale, gol de España, vale o no vale, 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 minuto 17 del segundo tiempo, vale o no vale, Levar, a ver, Morata, dentro del área de pierna derecha contra el parante derecho de Noia, la hizo rápidamente España, el toque sutil al corazón del área y Morata, la tocó de pierna derecha sin respirar, sin darle espacios a nadie, el pase de Dani Olmo, la pelota para Alba, Alba la tira del área y aparece Morata, vale o no vale, vale o no vale, A ver, a ver, vale o no vale, vale o no vale el gol de España, minuto 17 del segundo tiempo, Morata, vale o no vale, Barre el gol de España, Morata, Morata, España uno, gol, 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 Gol de España Gol de España Álvaro Morata Gol de España Morata De pierna derecha la manda al fondo del arco Nada que hacer para Noia Ahora la furia La furia Ahora España 1 Alemania 0 El show del fútbol Abre la cuenta España Valió el gol del VAR Ernesto Si señor Había hecho mérito para ponerse en ganancia Pero se le estaba complicando El segundo tiempo con la fuerza Con la presión que le hacía Alemania Entró Morata Hace poquito eh Hace 5 minutos que entró Recibió una pelota en posición Legítima La tocó para darle una rosca Espectacular y vencer A Neuer sobre El palo derecho que defendía el arquero Se durmió la defensa alemana Y a pesar de todo el esfuerzo que estaba haciendo Para ver si podía llegar al gol Tomó uno en contra Con este resultado Se clasifica a España Pero se va Alemania La pelota la tiene Valdés Valdés cambió la pelota para Iberic Lapor Ahí va Lapor Lapor tira hacia adelante Tocando para Pedri No la perdió La perdió Nace el contragolpe La tiene Klosterman Va Alemania Le queda la vero y Sané Sané la tiró hacia el área Va a ver a Fulcruc Tira el remate Fulcruc Tiró Gol Vale o no vale Vale o no vale VAR Gol De Alemania Vale o no vale VAR Vale o no vale VAR Minuto 37 del segundo tiempo Vale o no vale VAR El gol de Alemania A ver Vale o no vale El gol de Alemania Fulcruc El 9 De pierna derecha arriba Al ángulo de Unai Simón El pase del Leroy Sané Al corazón del área Fue a pelear la pelota Con todo Musiala Y apareció Fulcruc El 9 Le pegó como los 9 Antiguos A los Miula El viejo Miula A los Kloss A los grandes 9 Que tuvo Alemania El remate arriba Violento Inatajable Para Unai Simón Empata Alemania Vale o no vale VAR El gol del Fulcruc Vale o no vale El gol 38 minutos Segundo tiempo Fulcruc Vale o no vale El gol de Alemania A ver VAR Vale o no vale El gol de Alemania Vale el gol 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 de Alemania Gol de Alemania Gol de Alemania Fulcruc Empata el partido Fulcruc El 9 de Alemania Ahora el partido 1 a 1 A falta de 5 minutos No aptos para cardíacos Ernesto Ortiz Se van a abrir Entra Hoffman No dan pelota Por perdida Nunca bajan Los brazos Juegan Hasta el último Suspiro No quieren perder No se quieren ir Acá estamos nosotros Dijeron los alemanes Le metió un derechazo Cruzado arriba Lo dejó sin chance Hay que bancarlo Ahora lo que queda ¿Eh? Gracias por ver el video Gracias por ver el video.